¡Hola! ¡Buenos días amigos! Hoy os voy a enseñar cómo desmontar toda la consola esa frontal del Polo del año 2017. Tenemos que desmontar todo para poder arreglar las salidas de ventilación de aquí, ahora del centro del coche. Estas están mal colocadas, están metidas para adentro y para arreglar esas rejillas hay que desmontar todo, todo lo que tenemos aquí. Y eso os va a servir por si tenéis que cambiar la radio. Primero que vamos a hacer es deconectar la batería del coche porque tendremos que desenchufar los enchufes que lleva estos mantos de aquí y una de ellas es del airbag. Si no desenchufamos la batería nos va a aparecer en el cuadro el error del airbag. Ahora no lo tenemos. Luego cuando finalizamos os enseñaré que no va a saltar. Si no quitamos la batería se nos va a encender el airbag. Es muy importante. Vale, pues vamos a quitar la batería del coche. Para quitar la batería vamos a usar la llave de 10. Nos aseguramos que la borna se queda ahí y ya está. Y ahora vamos adentro. Pues vamos a empezar a desmontar. Primero desmontamos este plástico que lo tenemos aquí. Vamos a usar una herramienta de esa, de plástico. Y empezamos por aquí. Para sacarlo. Mira. La hemos sacado esa con el plástico. Vale. Ahora usamos un Torx de 20 para quitar lo que es lo que es la radio. La radio tiene cuatro tornillos. Aquí. Desmontamos y lo ponemos aquí en un sitio seguro. Hoy hace mucho calor aquí. Una vez que hemos quitado los cuatro tornillos de la radio, los dejamos aquí a un lado. Tenemos que quitar también este embelecedor. Este también. Los ponemos aquí a un lado. Ahora tenemos que quitar esos dos tornillos que hay aquí. En este lado. Este tornillo. Y el este de aquí. vale. Espero que con la cámara se va a ver bien. Vale. Ahora sacamos la radio. Y la radio lo podemos dejar aquí. En este lado. Así. No hace falta desmontar los cables. Ahora tenemos aquí dentro dos tornillos. Aquí en la parte de abajo. Que también los vamos a desmontar. Están aquí, dentro. No voy a mover la cámara, pero lo vas a ver dentro. Los tornillos que hay que desmontar. Vale. Así. Y tiene dos ahí detrás. Que también hay que desmontarlos. En total son ocho tornillos que hay que desarmar. ¿Por qué hemos desarmado esos tornillos de aquí? Parece que no tiene sentido, pero sí que tiene sentido. ¿Por qué? Porque las guilas de ventilación van debajo de este soporte de la radio. Entonces, habría que cerrarlo para atrás para poder sacar de aquí la guila de ventilación. Mira, ves. Hay que hacerlo así, para atrás. Y si no habíamos desmontado los tornillos, no lo podíamos sacar. Y ahora este hay que meter un plástico aquí y sacarlo. ¿Ves? Se saca por afuera. Vale. Y ya está. Ya está. Lo tenemos casi fuera. Pero hace falta. Ahora casi no lo vamos a desmontar de todo. Pero sí que hay que desmontarlo. Entonces hace falta quitar los enchufes que tenemos aquí por detrás. Pío. Pero son conexiones de esas sencillas que entran, lo aprietes y sale. Pero como los cables estaban un poco tensos, era más difícil de sacarlo. Pero ya lo tenemos fuera eso. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a intentar colocar de nuevo este y ya se queda todo la rejía bien ventilada. Es solo cuestión de volver a ponerlo en su sitio. Parece que alguien ha empujado de aquí y estos se han saltado de sus sitios. Entonces aquí todo parece que está en orden. Y ahora lo vamos a colocar de nuevo. Y está arreglado. Esta funciona. Izquierda, derecha. Todo funciona bien. Vale. Vale. Pues vamos a colocarlo de nuevo. Vamos a poner otra vez estos. Que al ponerlo entra más fácil. Vale. Vale. Ya está. Una vez tenerlo todo, colocamos la rejía por aquí con cuidadín. Vale. Sacamos otra vez esta. Para que lo podamos meter debajo de esa. Vale. Tenemos cuidado con los cables para que no se enganche por ahí. Y volvemos a colocarla. Ahora, sí. Ha hecho clac, clac, clac. Y ya está. Ahora todo funciona como nuevo. Ahora vamos a colocar esta aquí. Plástico. Metemos el soporte para tarjetas. Vale. Vale. Todo está colocado. Vale. Ahora vamos a poner los cuatro tornillos de dentro. Este vídeo también os puede ayudar si tenéis que cambiar la radio o cualquier cosa que tienes que trabajar aquí. Si se ha roto, por ejemplo, este. También hay que desmontar. Hay que desmontar. Pero más frecuente, lo que he visto yo en los polos estos, es lo que pasa aquí con las rejías. La gente empuja y se mete para adentro. Y para arreglar eso, has visto la faena que hay que hacer. Hay que desmontar medio coche. Bueno. Luego probaremos si todo funciona correctamente. Las luces de avería y todo. Vale. Vale. Hemos puesto esto. Y ahora podemos poner la radio en su sitio. Aquí es la radio. Vale. Con sus cuatro tornillos. Hay que en este modelo también puedes poner una radio forada de origen con la pantalla más grande. Hay muchos que venden por ahí. Pero para colocarla hay que desarmar eso. Vamos a tirar los tornillos de aquí. Y... Y los dos tornillos que vienen aquí. Bien. Después que hemos colocado los dos tornillos en sus sitios correspondiente, vamos a poner este embalecedor, ¿eh? Al revés, como desmontado, tenemos que volver a montarlo. Es un plástico. Simplemente se coloca y ya está. ¿No? Todo bien. Todo nuevo. Sin hacer daños, ¿eh? Ahora vamos a colocar este con cuidado. Y... 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 Y nada. Mira. Pam, pam. Solo con clics, ¿eh? Todo bien. Voy rápido un momento y voy a conectar la batería y probamos si hemos hecho todo bien, ¿eh? Ya hemos dicho que la batería con una llave de 10 se quita y se pone. Ahora vamos a mover la batería con una llave de 10 se quita. ¡Tengan la llave de 10 se quita y se pone las llaves de 12 se quita y se pone la llave de 12 se quita y se pone en la llave de 12 se quita y se pone en la metodad. Bueno, ya tenemos la batería conectada. Aquí tenemos la llave del coche y vamos a hacer una prueba. ¿Vale? Esto funciona. Todo bien. El radio funciona. ¿Vale? Apagamos. Los intermitentes funcionan. El calentamiento de atrás funciona. Autostop funciona. Todo funciona correctamente. Y ahora os voy a enseñar la pantalla para que veáis que no os ha quedado la luz de la airbag encendida. ¿Ves? Todo bien. Podemos decir que el problema que hemos tenido hemos solventado. Mira ahora cómo están las rejías. Vale. Pues nada. Ese era el vídeo de hoy. Un saludo y hasta el próximo vídeo.